¿Cuál es el síntoma de la columna? Serán 6, 7 años. ¿A los 6, 7 años comenzaste a sentir un dolor en la parte baja lumbar? No, hace 6 o 7 años que lo tengo, el dolor. Antes no lo tenía. Bueno, bien. Hace 7 años que tenés dolor. Antes no lo tenías. No. ¿Y fuiste al médico? Sí. ¿Te hicieron un... Placa, sí. Que tengo escoliosis y que... ¿En qué parte se ubica la escoliosis? En la base de la columna. ¿En la base de la columna? O sea, en las lumbares. En las lumbares, sí. ¿Qué lumbar es? Izquierda. Semivértebra, izquierda. Sí. ¿Vos sos derecha o sos zurda? Yo soy zurda. ¿Vos sos zurda? Y vos si tenés que defenderte o pegarle a alguien, ¿con quién le pegás? ¿Con qué le pegás? Con la derecha. Entonces sos derecha. Sos una zurda, pero adiestrada. Claro. No, no, sos derecha, entonces. Bueno, escuchá. Mirá. Lo más probable es que hace 7 años atrás. Fíjate que estás en una fase de adaptación. Bueno, tu cerebro inconsciente, esto todo según mi experiencia, ¿no? Yo te voy a transmitir según los casos que yo he visto, ¿eh? Bien. Quizás te pueda resonar interiormente y quizás algunas personas también. Probablemente hace 7 años atrás has entrado en una fase de adaptación. Es como el bronceado, ¿viste? Cuando vas a tomar sol te pones colorado como un pavo real y te arde todo. Y después viene el bronceado. Tu cerebro sabe que vas a seguir tomando sol. Yo digo tu cerebro sabe porque es algo operativo que tenemos en nuestro cuerpo. Es un conmutador binario excelente, implacable. Y él sabe todo. No está programado en términos de tiempo y espacio, decíamos recién. Por lo tanto, nuestro cerebro sabe, se adelanta al tiempo, conoce la tendencia emocional de la persona y sabe que vos vas a seguir tomando sol. Por lo tanto, te adapta con un bronceado. ¿Te das cuenta? Bueno, es el equivalente. Se da cuenta que la escoliosis es como un bronceado. Ya estás en una fase de adaptación. La pregunta que debieras hacerte es, ¿a qué te está adaptando tu inconsciente? En este caso el bronceado te adapta al sol. Es un estrés físico al sol. Pero en este caso la escoliosis, ¿a qué te estaría adaptando? Porque evidentemente hace siete años atrás comenzó la adaptación de algo que vos ya venías hace mucho tiempo. Un conflicto de desvalorización en términos estructurales. Y ahí va tu necesidad. Tu necesidad es la estructura. Vos sos el pilar fundamental, la base del sostén de la familia. Así te sentís. No solo de... Vos tenés hijos, ¿no? ¿Cuántos? Dos. ¿Tenés marido? Sí. ¿Mamá? Sí. ¿Papá? Sí. Bien. Pero vos sos el sostén de ellos también. ¿Te sentís así, por lo menos? Sí. Sentís que sos bola que tiene que sostener por si pasa algo. Cada vez que hay problemas en esa familia, hablamos del otro clan, no del tuyo, cada vez que hay problemas vos, de alguna manera, por más que no intervengas, pero ya estás sufriendo emocionalmente. Y sentís que sos la base y que sentís que sos la que tenés que sostener a esa familia. ¿Sí o no? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo venís sintiendo esto emocionalmente? No, 10 años. Fácil. ¿10 años? Sí. ¿Hoy trabajás actualmente? Sí. ¿Hay alguna situación que vivas en el trabajo que te estrese? En este momento no, pero sí la he tenido. Cuando has tenido ese conflicto emocional, ¿has sentido que se oponían a algo? ¿Una oposición? Oposición, combate. Un conflicto de oposición con desvalorización. No hace falta que una persona se oponga, pero es un sentimiento tuyo, una emoción, en la que siempre sentís que se oponen. ¿No es cierto? Sí, sí. Puede ser ideas, discusiones, pero es una oposición que va directamente a las partes de tus caderas. Sí, sí. Eso por un lado. Por el otro. Esto es muy íntimo lo que te voy a decir. Por eso podrías decírmelo o no. Pero búscalo por ahí lo que te voy a decir. Conflictos de oposición, desvalorización en términos de estructura, pero vivido en la parte íntima a veces. La escoliosis es esquivar. Parte lumbar, oposición, combate, lucha. Un lenguaje interno que opera en tu vida siempre es esa palabra, lucha. ¿No? ¿Te resuena? Sí, sí. Lucha, lucha, lucha. Esto es una lucha, hay que luchar, luchar, luchar. Bien. Entonces, mientras sigas programada con ese lenguaje, de que todo es una lucha, y sigas sintiendo que alguien se va a seguir oponiendo, o si alguien se opone, todo ese estrés va a ir a las lumbares, abajo. Probablemente si era la lumbar 4 o la lumbar 5, ¿no? Sí, la quinta. La quinta lumbar. Conflictos de oposición. Lucha. Hacés de cuenta que estás empujando un auto. ¿Con qué haces fuerza? Si dos animales luchan, hacen fuerza con la parte de las caderas. Bueno, lo mismo pasa con el ser humano. Emocionalmente. Cuando vive una situación de desvalorización y siente que tiene que luchar, siento que se oponen o siento que quiero oponerme y no puedo. Es lo mismo. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Si hoy en la actualidad seguís conectada emocionalmente a esa situación, probablemente sea con la pareja. Estás conectada emocionalmente a la lucha, al combate, que puede ser en el sexo también. Y en el trabajo. Quizás ahora no en el trabajo, pero estás viviendo una situación dentro de tu familia. Obviamente es algo que no decís, que no expresas. ¿No? Sí, sí, puede estar. Sí, sí, sí. Es así. Búscalo por ahí entonces. Bueno, muchas gracias. Con mucho placer. Gracias. 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 Gracias.